Bonito tu trajecito, cuánto das por la apariencia Bonito tu cochecito, no te pesa en la conciencia Brillante tu anillito, te pasaste de la cuenta Muy pan si tu relojito es de downtown, no me mientas Tu vida se ve oscura sin el brillo de la moneda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video